Es algo súper importante. Para mí la seducción es un superpoder y es una habilidad que muy pocas veces se enseña. Se puede enseñar como ventas, se puede enseñar como persuasión, pero para mí la seducción va mucho más allá y la seducción es la capacidad de todo hombre que tiene de seducirse a sí mismo continuamente. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es algo que te puede responder ciertas preguntas. Las mujeres continuamente lo que están viendo en el hombre que tienen enfrente no es únicamente la parte visible, sino ellas se fijan continuamente en toda la parte que los hombres no son capaces ni ver, que son todas las respuestas automáticas. Se conoce más a un hombre más que por sus acciones, se conoce más a un hombre por sus reacciones, porque ahí es lo que te dice su verdadera configuración y sus patrones. Entonces las mujeres continuamente, ¿qué es lo que están haciendo? Nos están poniendo pruebas invisibles para nosotros, incluso a veces invisibles para ellas, pero lo que pasa es que ellas ya están programadas como para hacerlas, para ver realmente con qué tipo de hombre están. Entonces por eso continuamente las mujeres están poniendo a prueba, porque los hombres muchas veces pensamos más a corto plazo y las mujeres lo que buscan realmente es una relación a largo plazo. Cuanto más tiempo estás con una mujer, la mujer cada vez va a ir escalando más. Te va a escalar de amigo a novio, de novio al cepillo de dientes, del cepillo de dientes la vivimos en la misma casa, de ahí ya me caso, luego de no sé qué. La mujer siempre quiere avanzar contigo porque es una necesidad, porque ella tiene la necesidad más de sentirse como que está en familia, de sentirse querida y de sentir a alguien que le puede proteger y asistir, porque por su condición física, obviamente ellas en un mundo de lobos es muy difícil sobrevivir, entonces necesitan tener un lobo al lado, necesitan tener al león. Entonces ellas antes de tener una familia, antes de tener incluso una relación, como que muchas veces nosotros tardamos menos en decidirnos, porque para nosotros somos como un interruptor, es como un sí o no, ya está. Las mujeres evalúan todas las posibilidades y dicen, si yo tuviese un hijo con este hombre, ¿qué tipo de padre sería? Si yo estuviese en una relación con este hombre, ¿qué tipo de novio sería? ¿Cómo sería? Entonces siempre nos van lanzando como pequeños comentarios para ver cómo nosotros reaccionamos y a través de esas reacciones conocernos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora mismo vivimos en un mundo... Querido jugador, si te gustaría tener un plan personalizado en citas para que seas todo un experto atrayendo a la mujer que te gusta, ahora mismo haz clic en el link debajo de este vídeo y solicita tu plan de acción gratuito. Seguimos con el vídeo. Donde las opciones para las mujeres son altísimas, está Tinder, está Instagram, está TikTok. Para una mujer es muy fácil enseñar culo y tetas y empezar a tener un montón de pretendientes, pero ahora mismo las mujeres están más perdidas que nunca porque tienen muchas opciones, pero tienen una abundancia de malas opciones porque todos los hombres las persiguen y antes a lo mejor, por ejemplo, en la época de mis padres, mi padre ahora tiene como casi 70 años, no me acuerdo, en la época de mis padres, mi padre bajaba al parque, conocía como a tres o cuatro mujeres y conocía las de su escuela y a lo mejor se movía en un círculo de 20 mujeres. Ahora mismo podemos movernos en círculos de infinitas mujeres a través de redes sociales o incluso saliendo de fiesta, haciendo un puto directo, haciendo lo que sea. Entonces ahora mismo la mujer lo tiene más difícil todavía para seleccionar al hombre adecuado porque como tiene más opciones, tiene que analizar todavía más. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como hombres? Entrenarnos en el puto campo de batalla. El hombre, ahora mismo en la etapa en la que estamos, es cuanto más débil es, tiene acceso a muchos más vicios, tiene acceso a más pérdida de tiempo, tiene acceso a cosas cada vez como mucho más fáciles. Y yo hay una frase que puse el otro día en mi Instagram y es que los hombres fuertes crean tiempos fáciles, ¿sabes? Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Estamos en un mundo ahora mismo donde se mueve tanto el cortoplacismo que la cantidad de hombres que hay ahora son hombres súper débiles. Hombres que no salen a hacer day game. Hombres que se bañan en agua pinche caliente. Hombres que quieren tener todas las putas comodidades. ¿Para qué? Para sentirse como reyes, pero en el fondo luego son pinches esclavos porque dependen de todos esos vicios. Entonces yo conozco a hombres que son muy poderosos, pero hombres poderosos, que solamente buscan las cosas fáciles y dejan los retos de por medio, se acaban convirtiendo al final en esclavos de la mujer. Son los putos sugardadis que están todo el rato pagándose a las mujeres, consintiéndolas, no sé qué, pero tú luego ves su vida y su vida no es un ejemplo para ellos. Entonces nosotros, a través de la seducción, conectamos con nuestra parte más masculina y sobre todo con los retos que nosotros durante mucho tiempo no hemos superado. El mayor miedo del hombre es el miedo a ser rechazado por una mujer. Y hasta que tú no eres capaz de perder ese miedo a ser rechazado por las mujeres e incluso eres capaz de dominar las interacciones sociales, muy pocas mujeres te van a respetar porque se van a reír de ti, van a abusar de ti. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.